Sete Sela Nese Mi Malayaya Y en la risa tu vida encendida, sáname Mi canto refleja tu voz Tu herencia la siento en mi piel Suspiros, hechos, canción Al retombe de mi cajón Tu herencia real está de nuestra nación Y por ti cantaré Cielos azules y tierra de flor Sete Sela Nese Mi Malayaya Sete Sela Nese Mi Malayaya Sete Sela Nese Mi Malayaya Sarambe Sete Sela Nese Mi Malayaya Sete Sela Nese Mi Malayaya Sete Sela Nese Mi Malayaya Sarambe Sarambe Brilla la risa tu vida encendida, sáname Con la magia que va del norte al sur por el mar navegar Y los han de disfrutar, sáname Y los han de disfrutar, sáname mi luz Sete Sela Nese Mi Malayaya Sete Sela Nese Mi Malayaya Sete Sela Nese Mi Malayaya Sarambe Sete Sela Nese Mi Malayaya Sete Sela Nese Mi Malayaya Sete Sela Nese Mi Malayaya Sete Sete Sela Nese Mi Malayaya ¡Sara! 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 ¡Sara!